Música Bueno, ya saben que el pasado domingo se llevaba a cabo el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer Laboral. El pasado lunes en el Consistorio de los Hicileños se hicieron entregas de unos pequeños reconocimientos y unas pequeñas distinciones. Nosotros, a esas mujeres, nos las hemos traído de aquí, a este ratito de la plaza alta, el pavo se ha vuelto, me ha dejado un perdido, estaba por ahí con los ojos huertos y todo, pero yo me tenía que traer a las mujeres trabajadoras que este año han sido galardonadas. Paca Río, muy buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Sánchez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mercedes Poblete, muy buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Bueno, empiezo por Paca, ¿vale, Mercedes? Aunque tú estés muy cerquita mía, pero voy a empezar por ella. La he guay, ¿no? Joyería Ríos. ¿Cuántos años trabajando para la joyería y cuántos años en la joyería? Porque yo sé que esto te viene de familia, ¿no? Pues sí, yo tuve la fortuna de que mis padres tenían la relojería en la calle Tarifa y llevamos en funcionamiento 53 años. Yo llevo trabajando en ella 32. Lleva ya más tiempo que abierta la joyería, ¿eh? No, la joyería lleva 53 y yo llevo trabajando 32. Ya más de la mitad. Bueno, tú sabes. Hombre, los negocios familiares son así y empieza desde pequeño. Porque yo cuando estaba en la calle Tarifa también iba por allí, pero claro, no iba como estoy trabajando ahora. ¿Tú ibas a bichear, pedí dinerito para que te dieran dinerito para comprarte golosinas? Yo sí, yo me iba allí a comprarme las hildas y los pollos de merengue enfrente a la predilecta. Anda que no. Y a Alba, Florida, que me gustaba esa puerta que tenía de entrada. Allí me iba yo a dar vueltas y vueltas y más vueltas. ¿Y qué ha supuesto este reconocimiento para ti? ¿Te lo esperabas que en algún momento te dieran este reconocimiento como mujer trabajadora y empresaria? Yo, si te digo mi verdad, no me lo esperaba. Pero la persona que me conoce sabe que yo soy una persona trabajadora por naturaleza. Yo no solo trabajo en la joyería. Hay personas que me piden su ayuda y si está en mi mano siempre colaboro. Yo colaboro con el Banco de Alimentos, con la Asociación por una Sonrisa, con todo el que... Con todo el que... Si yo puedo ayudar, ten por seguro que te voy a ayudar. Bueno, y con todo y sin eso, permíteme esa expresión, te metes en apimear también. Bueno, sí. Bueno, es que como tenía un poco de tiempo libre, entre comillas, pues dije, bueno, me ofrecieron pertenecer a la nueva directiva y la verdad, si digo, si puedo ayudar, pues también ayudo. Carmen Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tú en este caso, el taller de cerámica abre en los años 80 y es el único que hay en todo el campo de libertad, ¿no? En la actualidad, taller de cerámica, sí. Bueno, ¿y qué te movió a ti? Sí, digo de taller de cerámica porque hay de manualidades y cosas de esas, pero de cerámica no, y menos de, como yo que parto de la alfarería, yo soy alfarera, ceramista, y entonces mi taller parte de lo que es la alfarería. Por ejemplo, Paqui lleva muchos años trabajando en la joyería porque estaba de su familia, le gustó ya la profesión y afortunadamente la estás ejerciendo. Y tú vienes desde San Pablo de Buceite, Adecira, eres una anjecireña más, todo hay que decirlo. ¿Qué te obliga a ti o qué nace de ti para montar el taller de cerámica? Pues a mí porque siempre me había gustado de pequeña. Yo estaba en el colegio La Huerta de la Cruz y cuando salíamos del colegio, yo soy una persona muy activa, muy inquieta, desde chiquitilla. Yo siempre estaba abordando, estaba haciendo manualidades, yo a ese punto de que era chiquitilla y siempre estaba o no. Y lo que cogía lo pintaba con el barro de la calle, entonces las calles no estaban ni afartadas cuando nos vinimos. Porque nosotros, yo quiero decir que, que lo vi aclarar, que el otro día no lo dije cuando recibí el premio, que yo soy de San Pablo de Buceite, pero algecireña de adopción por decisión de mi padre. Mi padre, nosotros no tenemos familia en Algeciras y mi padre cuando habíamos nacido los cuatro, que somos cuatro hermanos, pues él tenía una cerradora en San Pablo y tenía negocios. Él es de los promotores de cuando San Pablo ya resurgió y es lo que es, pues uno de ellos era mi padre, ¿no? Entonces, cuando habíamos nacido los cuatro, dijo, yo quiero que mis hijos se eduquen en una ciudad, ¿no? Entonces, Algeciras, igual que ahora tiene también su proyección, pero en aquellos años, pues tenía mucha proyección y él pensó, ¿dónde quiero que educa a mis hijos? Y se vino a Algeciras porque era un enamorado de Algeciras. Entonces, ya se instaló aquí, ya puso negocios del corcho y eso y nos vinimos aquí. Yo tenía cinco años, mi hermano José tenía un año y pico y los otros eran un poquito mayores. Y ya nos hemos criado y nos hemos educado aquí. Entonces, ahora te contesto lo de la alfarería. Pues a mí siempre me había gustado y lo que más me gustaba era el origen de, por ejemplo, yo decía, yo quiero hacer cerámica. ¿El origen cuál es? La alfarería, ¿no? Y ahí empecé ya a formarme como alfarera. Empecé con José Luis Villar en la Escuela de Arte que estuve estudiando. Y después, ya a finales de los ochenta, que ya tenía yo mis cuatro hijos también, hice como a mi padre, ¿no? Cuando tenía mis cuatro hijos decidí de que iba a poner un negocio de cerámica. He seguido formándome, he hecho muchísimos cursos fuera de formación y para titularme en distintos tipos de cerámica, porque la cerámica es muy amplia. También me titulé en lo que era la alfarería y he hecho muchos cursos en Barcelona, en Girona, en Sevilla. Tú estás haciendo unos cursos para tu formación, pero es que actualmente estás tú formando también gente, ¿no? Sí. Ya después, cuando monté el taller, pues me he dedicado siempre a dar clases allí. Y en el 1995 me contrató a Alternativa como alfarera en la línea y estuve diez años dando clases allí para Alternativa. Y, bueno, hasta el 2005, que lo dejé porque yo ya no podía. Yo estaba trabajando allí por las mañanas, me iba a las ocho y media, volví a mi casa a las tres, a las cuatro estaba trabajando en mi taller y seguía dando clases. Y ahora ya estoy dando las clases en mi taller y doy cursos, como ahora en la actualidad estoy dando un curso de alfarería en el Colegio Mediterráneo, que estoy dos semanas. Siempre estoy dando curso en un sitio y en otro. Yo cuando me llaman, yo digo, venga, tiro del torno, porque claro, para dar curso tienen que venir y recoger el torno. Pero voy con mi torno en mi barro y voy donde me llaman. Y exposiciones que has hecho también, ¿no? Sí, he hecho muchas exposiciones, que ahí desde el otro día he hecho exposiciones. Yo eso de las exposiciones siempre me retraía un poquito. Entonces, cuando me han llamado para hacer exposiciones colectivas, me ha animado, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho exposiciones en Córdoba, que se hizo una, hará unos ocho años, que era de todos los ceramistas de Andalucía, que ella me gustó a mí mucho. Después en Cádiz también, en el Ministerio de la Marina, me llamaron y tuve también expuesto. Aquí en Algeciras he hecho unas cuantas exposiciones. La última fue en el 2011, con motivo de las Jornadas Taurinas. Sí. Hicimos una, bueno, se hizo una exposición con el ayuntamiento que se organizó. Y ya después, pues, cuando me llaman algo, pues a lo mejor llevo una pieza o llevo un cuadro o algo así. Mercedes, no me olvido de ti. No, ya lo sé, estoy muy relajadita y estoy tranquila aquí en la Plaza Alta. Bueno, Mercedes Poblete, mujer trabajadora, ¿cuántos años llevas tú trabajando? Con más de 50. Empecé con 14. ¿Y te acuerdas dónde empezaste? Sí, claro, de aprendizaje con una modista. Después me fui a la sastrería Romero, que estaba donde está ahora Fotohaén, en la calle General Castaño, arriba. Y después de ahí pasé a Cardona. ¿Y sigues trabajando? Pero ya cuando, ya de sastra no. Ahora de otro. Ahora de limpiadora. ¿Pero es más duro o no es más duro? Hombre, es más tranquilo porque la sastra era horroroso. Nosotros entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos cerca de las 12. Mucho estrés, ¿no? Porque cuando llegaba a la feria, eso era horroroso. Mucho estrés, pero vamos. Aquí yo ya me... Como nada más que te voy a llevar a una comunidad, pues me voy manejando y voy cuando quiero. Hoy he ido yo. He hecho el portón y cuando salga de aquí me voy y me limpio un patio que es como esto de grande. Y después... ¿Ayer tú sabes qué hora comí ella ayer? A las 7 de la tarde. Pues Mercedes, por lo menos a la hora hay que respetarla. Yo entiendo que es mucho trabajo, pero nos tenemos que cuidar también. Es que cuando vine aquí, que después no era, fui y tuve que hacer un oso piso. Es verdad, es que ayer hay que decirlo, esto hay que decirlo. Ayer yo tenía citada a Paca y a Mercedes. Carmen no estaba porque estaba dando el curso y no podíamos grabarla. Porque teníamos... Había otro espacio por aquí y yo les pedí el por favor. Primero os pedí perdón. Y ya pues esperábamos también que estuviera Carmen que ya Paca iba a hablar con ella. ¿Cuánto piso dice que limpiaste ayer? Ocho, de arriba a abajo. Y después cuando terminé, tuve que ir a recoger mi coche, que lo tenía. Porque cuando todo el día me fui de aquí, me fui de aquí y compré una rueda de surro. Casi años que no comía. A punto se te vino bien, vení por la mañana ayer, ¿no? Sí, pero después tuve que ir a recoger coche y a mi casa a desayunar y venirme a limpiar y después irme para allá a recoger coche. Bueno, vamos, a las 7 estaba yo comiendo. Bueno, Mercedes, ¿y qué ha supuesto esto para ti? Lo que tú viviste el lunes, ¿qué fue? Oye, para la alegría más grande de mi vida. Que me conozcas a Zezira porque yo a Zezira, tú sabes que yo las quiero mucho, ¿eh? Yo orgullosa de Zezira y que me conozcas. A mí me conocen mucha gente y me quieren, pero esto ya... Hombre, además tu amigo Tomoyuncu y te tiene una foto muy buena, ¿eh? Y me lo trajo, pues no lo he traído porque me trajo un marco que pesa más que me lo tenía que llevar mi vecina. Mira, esa era, un marco y por detrás una de coche. Y digo, por Dios, es que me quiere mucho y Leona también, los dos me quieren mucho. Te la ha demostrado con el peso. Exactamente, y me ha traído también otra foto, yo tengo una en mi casa y me ha traído otra. No, pero tú también nos quieres porque lo tuyo pesa tela. Es verdad, mira, Paca lo va a enseñar por ahí. Ah, tú también. Ya te digo que los dos no podían llevar, ya te digo, mi vecino iba a cargar. Digo, ¿cómo voy a llevarlo yo? Este es el calardón que nos ha hecho Carmen. Para las tres, ¿no, Carmen? Para ti te has quedado alguno, me imagino, ¿no? Claro, porque a mí, ya lo expliqué el otro día, a mí esto me lo encargaron. Pero a mí no me lo ha explicado. Ay, bueno, perdona. Sí, pero fíjate, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo te enteraste de esto? Mira, lo voy a contar porque a mi amiga le encanta que lo cuente. A mí me llamó Diego y me dijo, mira, Carmen. Diego de Salas, ¿no? Diego de Salas, el concejal. Y me dice, mira, Carmen, para que haga los trofeos este año para la mujer empresaria y trabajadora, tal y cual. Bueno, pues yo me pongo, lo diseño y me pongo a hacerlo. Y lo estoy haciendo. Y era un, hará dos o tres semanas. Dos viernes. Dos viernes. El viernes de carnaval. Estoy allí trabajando y me llama mi amiga y me dice, anda, hija. No voy a decir lo que me dijo. Porque me nombró una altamuna. No, no. Pero un borde vía. No, un borde vía. Bueno. No lo digo. Es una expresión. Una expresión. Una expresión. Es natural. Y dice, que digo que nos han nombrado a ti, a mí, bueno, y a Mercedes. Dijo, ¿qué me dice? Dice, vente para acá. Yo estaba todavía en el taller y ella estaba en una reunión. Y dice, vente para acá, que acaba de salir, que hemos sido elegidas. Bueno, las tres. Digo, pues me voy a pintar los labios, que es lo que hago. Pero yo siempre estoy trabajando. Me lavo la mano y me pinto los labios y me fui. Y ya fue. No, pero me dijo, pero no fue así, Carmen, porque tú me dijiste, no me lo puedo creer que el trofeo que estoy haciendo sea para mí. Y le digo, pues mira, Carmen, si ya lo has hecho y te han salido mal, por favor, rectifícalo. Digo, porque es para nosotras. Digo, porque a mí, yo no he hecho ninguna placa, ni que yo sepa. Y entonces dice, no, no, si son muy bonitos, son muy bonitos. Digo, ah, bueno, vale. Yo ya las había creado, pero vamos, a mí me hizo mucha ilusión, bueno, me ha hecho mucha ilusión de que me lo dé, pero más ilusión me da de compartirlo con mi amiga Paca y con Mercedes. Gracias a ella. Qué alegría. Gracias a ella. De verdad, porque me ha encantado. Una experiencia única, ¿no? Lo feliz que me ha hecho, de que seamos este trío. Exactamente. Bueno, con otra persona no sé hasta qué punto me hubiese alegrado, pero con ellas dos. Yo fui a la siguiente, fui el lunes a decirte mi apellido. Con ellas dos me es todavía más satisfactorio el premio. Con el premio y sé con ellas dos. Gracias. Porque a Paca, bueno, nosotros somos compañeras de siempre, del trabajo, nos contamos las penas, las alegrías, las compartimos, nos lo contamos, cualquier momento nos llamamos por teléfono y sabemos que ella me llama y en cualquier momento yo soy su amiga, pero ella es mi amiga también. A Mercedes la conozco hace un montón de tiempo, que ella ha ido mucho a mi tienda, ¿verdad? Te compró los vinos de Dajetira y de la Pepa. Digo. Y me ha contado. Pero no para mí, para regalarlo. Para regalarlo, digo. Es decir, que nosotros tenemos la amistad y además nos une, que somos mujeres empresarias, pero currantes. Eso os iba a preguntar ahora. Nosotros trabajamos como muy lo vamos. Dajetira, ¿las mujeres son trabajadoras? ¿Hay empresarias en Dajetira? Por supuesto que hay muchísimas empresarias en Dajetira, pero no de ahora, sino de siempre. Pero nunca parece que se ha valorado tanto, ¿no? Parece siempre que ha habido un machismo ahí o una nube de machismo que nos ha impedido ver la realidad que las mujeres trabajáis igual que el hombre y podéis manejar las empresas igual que el hombre. No, las mujeres trabajamos más que los hombres. Ya estamos. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, sí, no, 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 no. Sí, después del trabajo está la casa, después del trabajo está la casa. La mujer me obliga a limpiar mi cuarto. Sí, bueno. Pero nosotros siempre llevamos dos empresas porque lleva el hogar. Es la empresa más difícil que existe. Y digo yo. Y la mujer, esa responsabilidad recae sobre las mujeres. Y el valor que yo tenía. A una mujer dice que nunca hay que llevarle a la contraria y llevarle a la contraria a tres mujeres. Ya, pero. Tú tienes valor porque tú eres muy bueno, simpático. Un niño muy bueno. Y sabes que nosotros nos vamos a reír. Tú no crezcas, tú no crezcas. Yo me voy a intentar quedar así como piso de pan. Tú no crezcas. Yo siempre he dicho eso, a mí no me gusta, a mí no me gusta crecer. Oye, nos tenemos que ir, pero antes de irme, te tengo que hacer una pregunta. Y a mí otra. ¿Qué quieres que te pregunte a ti? No, no. Ah, bueno, tú tienes que dar un saludo. Un saludo, sí. Mira que saludo a mi sobrino, no a mi sobrino, pero los quiero a ella, la madre, Iván, que el viernes cumple su cumpleaños y que los quiero mucho. Nada, Iván, felicidades. Iván, tú sabes quién es, ¿no? Sí. Sí, me estaría en la cofradía. Exactamente. Venga, y es gracias. De nada, ¿eh? De nada. Vamos, te has pedido como si ya te fuera andando. No, que gracias por haberme permitido de dar saludo. Nada, ya, de nada. Te iba a decir una expresión, pero no te la digo. Ay, aquí estamos con un secreto. Carmen, lo dicho, a igual que Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Me voy a permitir que diga una cosa, porque el otro día cuando recogí el premio, estaban allí mis hijos y estaban mi yerno y mi nuera y mi nieto y se me olvidó. Y le pido perdón por no dedicárselo a ellos, porque son como hijos míos, son buenísimos. Los nervios. Y públicamente los nervios. Cuando salimos digo, ay, perdonadme. Y hasta mis nietos dijeron, abuela, ¿no te acordó de nosotros? Y digo, por Dios, si soy mi vida, soy mi vida. Es que me puse un poquito nerviosa, porque se lo quería dedicar a la memoria de mi padre, que murió muy joven y yo lo tengo siempre presente. Y entonces ya ahí me quedé pilladita. Pero bueno, a mi yerno José, por favor. Y a Eva. Eso pasa. Eso pasa. Perdona, que voy a coger la B. Sí. Voy a coger la B, porque voy a hacer una cosita. Que le doy la... Está como a Paco Cortina y Paco Carrasca, todo el día peleándose con la B. No, a Cortina lo conozco yo, porque yo conmigo con mi hermana Aurora, en el sartaría de Mariano. Bueno, que yo quiero darle la gracia a todas las personas que fueron acompañándome, porque si no hubieran ido ellas, me hubieran encontrado solas. No, nosotros compartíamos contigo, Mercedes, que tú sabes que te lo dije yo desde el primer día. Y que yo no se los dije a ellos, no me acordé, porque estábamos nerviosos y no se los dije. Es que impresiona. Todos lo vamos a volver. Yo estaba como un flan, que diga, Paco. Nosotros compartíamos. ¿Te acuerdas que te lo dije? Porque yo el día anterior en la radio me quedé en blanco, yo duermo hasta en sueño, yo hablo hasta en sueño. Sí, sí. Y en la radio me quedé totalmente en blanco y me decía, Mercedes, ¿pero qué te pasa? No te pongas nerviosa. Y entonces cuando yo la vi en el salón de acto, en el salón de pleno se lo dije. Digo, Mercedes, ¿te has dado cuenta que te está pasando lo mismo que me pasó a mí ayer? Es que yo temblaba, chiquillo. Ella estaba temblona. Es un mal trago, al fin y al cabo. Es muy bonito. Sí, muy bonito. Es muy bonito, pero a su vez... Tú sabes lo que pasa, que la emoción... Exactamente, la emoción. Porque a mí lo que me pasó es que me emocioné. Yo también. Porque como yo quería agradecérselo a mis hijos y a mi padre, que ya te lo he dicho, me emocioné. Porque estaba allí la cora, que fue por mí, porque son mis amigos, son mi segunda familia. Y lo dije cuando yo estaba abajo, que le agradezco, que ellos dijeron, vamos a cantarte. Entonces, todo el canto de la cora era para los tres. Exactamente, exactamente. Bueno, ustedes sabéis qué día es hoy, ¿no? Hoy es 12 de marzo. Hoy es 11. No, 12. No, ya es 12. Ah, que ya es 12. Porque como este programa va a salir el jueves, ya es 12. Ya perdona, hijo. Hombre, no. Vamos a adelantar tú, hijo. No, no, hombre. Y yo me voy a ir para ella. ¿El que él va a coger el cuello? No. Pero como da pimeal, le tengo que pasar una preguntita. Ah, sí, sí, muy bien, muy bien. Porque yo no sé si sabéis que hoy empiezan las primeras jornadas de la etapa de Cofrade, en este caso de Cuaremba. La etapa de Cuaremba. Sí, sí, sí. Claro que sí, hombre. Claro. Hombre, que darle publicidad para que todo el mundo se entere. Muy bien. Que vamos a pasar un fin de semana muy bueno. Esto te voy a decir lo siguiente. Esto es una jornada para que la gente salga a los bares que tenemos aquí. Claro, pero hay que publicitarle. En Algeciras. Porque después todo el mundo, no, yo me voy a tapear tarifas, no, yo me voy a los barrios, no, porque hay unas tapitas. No, señor. Aquí tenemos la primera jornada gastronómica de la cuaresma. Y 27 bares, ¿no? 27 bares. Vamos, para que después digas que no nos implicamos. Con unas tapas, no son tapas, no son tapas en realidad. Son platos de diseño. Vamos, algunos sí, hay, pero hay unos platos de diseño. Además te cuesta una tapa, que no es una tapa, vuelvo a repetir, es una tapita de diseño, no una tapita, sino un plato de diseño con su cerveza o su copa de vino por 3 euros. Por Dios, eso, ¿quién no sale a tomarse una y otra y otra y otra? Yo voy a ir de Villacruz y fíjate, voy de uno a otro, a otro, a otro. La cruz de guía, la cruz de guía, voy a dejar en la puerta. Ya te vi yo antes de ayer diciendo lo mismo, que ibas a ir de... Yo sí, de Villacruz, cervecita con tapa y a otro va, y a potenciar. A lo siguiente, un Rivera del Duero. Pero al cuarto vas a pedir una fanta, porque si no voy a quedar... Bueno, pues se va enterando, si no te va rotando. Y salía ahora inaugurando, ¿no? Hombre, claro. Bueno, yo también quiero aprovechar y pedir disculpas a las personas a las que no me dirigí, porque yo señalé a algunas personas y a otras no. Y quiero darles el agradecimiento que fueron a verme, a recoger este galardón, y agradecerle el que estuviesen acompañándome. Queda dicho. Paca, Mercedes, Carmen, muchísimas gracias a las tres por estar este ratito con nosotros aquí en esta plaza alta tan particular que es de Onda Leticia de la Televisión. Y en nombre de todos mis compañeros, no yo, yo solamente soy uno más del grupo, muchas felicidades y enhorabuena. Y que bien merecido está vuestra distinción por vuestro gran trabajo dedicado a vuestras empresas o a vuestra labor. Enhorabuena. Gracias. Venga, buenas tardes, gracias. Gracias. ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos con los más pequeñines del Colegio General Castaño. Se lo están pasando pipa, aunque todavía no ha empezado la aventura. El objetivo, conocer un poquito, pues, cómo son las instalaciones de Onda Algeciras Televisión y qué hacemos por aquí. Y os ve muy emocionados, ¿a que sí? Sí. Sí. ¿Y nunca habíais visto una tele por dentro? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues entonces nos las enseñas tú. Sí. Vale, pues venga, pues vámonos para allá. Seguidme todos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Porque esta es la parte más seria de la tele. ¿Os lo han explicado? Que aquí es donde está el director. Ay, todos, todos quieren darme la mano. Los periodistas se ponen a escribir las noticias para después contarla en la tele. Entonces, si les distraemos, se enfada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.